Luego del alzamiento del 10 de octubre de 1868, la familia Maceo Grajales, desde Majaguabo en San Luis, se incorporó a la guerra por la independencia de Cuba. Un juramento quedó para la historia. Se produce el juramento de la familia Maceo Grajales en Majaguabo, es decir, el momento en que Mariana Grajales une a todas las familias en la casa y con un crucifijo en la mano les hace jurar liberar a la patria o morir por ella. Unos días después llega el capitán Rondón a la hacienda de Marcos Maceo y le pide cuál de sus hijos le da para la independencia. Recoge la historia, que fueron Antonio, José y Justo quienes dieron el paso al frente. Entonces se produce el alzamiento de la familia Maceo Grajales. La casa en Majaguabo, testigo de hidalguía, leyenda, heroicidad. Se produce el alzamiento de los Maceo Grajales, un español, los denuncia y es quemada la casa en Majaguabo. Rafael Maceo, uno de los integrantes de la familia, va a la casa a recoger algunas pertenencias y es capturado. Y luego, o sea, es prisionero aquí en el cuartel de San Luis. Marcos Maceo se presenta para que lo intercambien por su hijo, lo dejan también preso a él. Y gracias a unas gestiones de comerciantes amigos de él, logran liberarlos. Y bueno, entonces se van todos a la manigua. Dando lugar entonces a la leyenda y la heroicidad de la tribu heroica como se conoce. También, unos pocos días, una semana después, ya en noviembre, se produce la caída del primer miembro de la familia Maceo Grajales aquí en San Luis, que es Justo Germán, que es fusilado en Capitán de España cuando se dirigía a encontrarse con su esposa en esa zona. Es capturado por los españoles y es fusilado en esta zona de San Luis, siendo, recoge la historia que es el primer mártir de la familia Maceo Grajales, que muere aquí en San Luis. La guerra por la independencia de Cuba, iniciada el 10 de octubre de 1868, tiene sucesos trascendentales. El compromiso de la familia Maceo Grajales en Majaguabo de pelear por la libertad de la patria o morir por ella. Y la incorporación inmediata de sus miembros a la lucha. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.